Desde el primero de noviembre, se está llevando a cabo lo que es la consulta infantil y juvenil 2021. Los detalles los da a conocer el vocal ejecutivo del distrito del Instituto Nacional Electoral en el municipio de Fresnillo. Uno de ellos es de carácter virtual. En otra modalidad también se están utilizando equipos celulares con los que cuenta el instituto para que a través de esos equipos celulares se respondan las preguntas por parte de los niños y jóvenes para esta consulta infantil y juvenil. Vamos a tener esa cobertura muy importante porque es desde niños que están en preescolar, pasando por primaria, secundaria y hasta los jovencitos que están en nivel medio superior. Entonces, buscamos el acercamiento con instituciones de todos los niveles. También tenemos ahí un acuerdo con CONAFE para tener cobertura con niños y jóvenes también de las localidades. Entonces, en ese sentido, ya tenemos una muy buena participación confirmada de 80 planteles aproximadamente. Entonces, en ese sentido, esperemos que haya una importante y nutrida participación, que los niños y jóvenes nos digan qué piensan acerca de sus problemáticas y que, por otro lado, propongan cuál, según el punto de vista de ellos, pudiera ser la mejor manera de abordar por medio de soluciones los problemas que ellos a diario enfrentan. Empezó ya durante el mes de noviembre. En el corte del viernes ya había cerca de 800 opiniones, 800 votaciones. La semana que va del 16 al 22 es donde esperamos un mayor grado de participación. Entonces, vamos a estar acudiendo a los planteles para apoyar a los docentes en la aplicación del ejercicio. Y en algunos casos, pues, se tuvieron que imprimir las boletas directamente porque no había posibilidades ni de aplicarlo a través de una computadora o de un teléfono celular. Entonces, las boletas ya también ya fueron impresas. Entonces, en esa semana esperemos que contar con un grado de participación muy alto y confirmar que las 80 planteles participen decisivamente. En el transcurso del primer semestre se van a procesar todos los resultados porque como es un ejercicio a nivel nacional, conlleva una etapa muy importante de captura y procesamiento de la información. Y hacia el segundo mes se va a empezar a trabajar en la presentación de los resultados y la posibilidad de platicar con diversas instancias gubernamentales o de apoyo a la infancia, como lo es el DIF, como lo es el CIPINE, para que se puedan diseñar políticas públicas que ayuden a los niños y jóvenes. Entonces, esa es la finalidad. A final de cuentas, el año que entra, deberemos de estar culminando este ejercicio ya con la instrumentación de políticas públicas que tomen en cuenta la opinión de los niños y jóvenes. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias!